La afición espectacular, ¿no? Porque creo que era un evento, como dice, 2000, 3000 y se escuchaba más que todo el estadio de Zaragoza y, mira, eso a ver si aquí contra la Sassuna vuelve a ser igual y, mira, como dice que van a venir 2000, 3000 de la Sassuna, pues que vengan aquí 5000 del Huesca para que no se escuchen los de la Sassuna. Como dicen los ingleses, puntos fuera y ganar en casa. Pues yo creo que lo hemos hecho y lo tuvimos para ganar en Zaragoza, pero ya nos olvidamos de eso, tenemos el punto y ahora, como te digo, hacer lo bueno en casa que viene un rival complicado como es Sassuna y tenemos que estar como estuvimos en Zaragoza, ¿no? Ahí llegando a todas arriba y estar peleando todas las pelotas para que no salgan aquí vivos porque tenemos que conseguir ya, como te digo, los puntos en casa para intentar respirar un poco y a ver si miramos para arriba o para abajo para por lo menos ya tener una idea y no estar siempre con el miedo ese mirando hacia abajo.